Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Si tú quieres escuchar baladas de recuerdo en español, has venido al mejor lugar. En esta ocasión voy a cantarles una canción no tan conocida de José José, que lleva por nombre Mi Testamento. ¿Quieres escucharla? Acompáñame a verla. Hoy vas a saber lo que he guardado tanto tiempo, vas a conocer mi verdadero sentimiento. No puedo mentirte en este momento, guarda mi recuerdo y viviré en tu pensamiento. Aunque mis cenizas se confundan con el viento, estas mis palabras son mi testamento para ti. Contigo fui feliz con nadie más. Contigo yo aprendí a sufrir y te amas. Así aprendí a creer y a llorar. No es la perfección lo que trataba de ofrecerte. Fue mi corazón el que te quiso hasta la muerte. Y por no perderte, tuve que mentirte alguna vez. Contigo fui feliz con nadie más. Contigo fui feliz con nadie más. Contigo yo viví la realidad. Conmigo yo aprendí a sufrir de amar Así aprendí a reír y a llorar Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse y de activar la campanita, opción todas Para que cuando yo suba un video, tú seas el primero en verlo Chau, chau Chau